Ayer, Luis de Lía expresó esta visión que digo yo, me parece naif e ingenua, pero que estoy dispuesto a discutirla con él, por supuesto, y con quien sea. ¿Qué es esta? El peronismo nació en la segunda posguerra, entonces ahora, como hay una guerra, nos puede ir muy bien. ¿Escuchó cómo lo dijo? Bueno, dentro de tres años, cuando termine el tiempo de gracia, el contexto latinoamericano va a ser otro. La guerra nos va a dejar una secuela positiva, que es muchos comoditos y van a ser pum para arriba. En definitiva, el peronismo que es hijo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá está la disputa política, acá está abierta la disputa política, ¿no? Quien se queda con el excedente. ¿Y por qué digo que es ingenua esta visión? Porque en la época de Perón, con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, con la nacionalización del comercio exterior, con la flota mercante, las herramientas que tenía el Estado para aprovechar una situación que es favorable, aún cuando resulta fuerte hablar de algo favorable, cuando mueren millones de personas, ¿no? En este caso, miles. Pero la posibilidad de aprovecharlo es toda otra que cuando todos esos resortes están en manos de sectores privados, que además quieren que gobierne la oposición. Los Vicentín, los Paduan, los Nardelli, son todos grandes financiistas de Macri. Por eso le pidieron el favor de que los frene cuando los iban a expropiar. Claro, él le había dado los 300 millones de dólares con Javier González Fraga. Buen día, buen día, buen día. A todos, a todas y a todes. Tengan muy, pero muy buen día. Si uno, de manera exegética, mira el pasado, ve que el kirchnerismo no ha sido infalible. El kirchnerismo y Cristina no han sido infalible. ¿Esto lo digo en detrimento de Cristina? No, no, de ninguna manera. No está ni en mi cabeza ni en mi corazón hacer semejante cosa. Yo quiero señalar tres cositas, ¿no? Tres errores históricos que cometimos. Bueno, los mejores años del kirchnerismo fueron transversales. La apuesta de Néstor fue a construir la transversalidad, que construía el peronismo del siglo XXI. Le daba una nueva dinámica, lo ponía en otro plano. Bueno, después de la muerte de Néstor, Cristina Fernández de Kirchner decide abandonar la transversalidad y darle el monopolio de la organización de la fuerza política a la cámpora. Dejamos de ser transversales para que la hegemonía la tuviera la cámpora. Craso error. Tremendo error. Que hoy lo estamos pagando caro. Pero, ¿qué estás diciendo, Luis? El frente de todos, el peronismo, necesita una fuerza joven. Pero, ¿quién discute eso en absoluto? Nadie discute eso. Ahora, esa fuerza joven debe ser el 20% de todo el poder, de toda la construcción. No toda la construcción. Tremendo error. Haber reemplazado la transversalidad de identidades políticas por la cámpora, fue un grave error. Segundo, aquella vez que propusimos un candidato que a mí no me gustaba, por sus concepciones ideológicas, políticas, económicas, que era Daniel Scioli. Lo pusimos hacia allí y después lo dejamos tirado, lo dejamos solo. El último mes, ni la cámpora ni Cristina apoyaron hacia allí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, matí. Y sobrevino la pandemia matrista. Tremendo desastre. Cuatro años de inmenso retroceso para la clase trabajadora y el pueblo. Inmenso retroceso. Nunca entendí por qué poníamos un candidato y después terminábamos bolcoteándolo. Cuando quisieron reaccionar la última semana, ya era tarde. Tercer error fue haber hecho el pacto con los renovadores, con un renovador a la cabeza en su momento. Las PASO, que hace dos años y medio se ganaban por 17 puntos. O sea que si hubiésemos puesto a Cristina y un renovador, en ese orden, seguramente, hubiéramos ganado igual sin ningún tipo de dificultad. Tres errores estratégicos. Hoy estamos ante una disultiva de diáforo y estamos por cometer el cuarto error. Grave, grosero. Estamos intentando bolcotear un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de esta deuda odiosa, ilegal, ilegítima, de quienes la tomaron con matriz a la cabeza de pudrirse en la cárcel. Ahora nos están ofreciendo no hacer ajuste, no hacer reformas, ni previsional, ni impositiva, ni laboral. En un año, con un número clave, donde Argentina estaría exportando, escuchen, por favor, y presten atención, 100.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos por cometer el cuarto error. Han preferido, algunos, con Cristina en la cabeza, hacer trozo kirchnerismo y no concertar un camino de desarrollo, crecimiento, distribución del ingreso y la renta nacional. En un país donde el último año crecimos 10 puntos. A mí el albertismo no me dio nada, no tengo un solo cargo en este gobierno. Nada, pero nada de nada. Mi compromiso es con el pueblo, con la patria. Me parece que primero fue herir de muerte la transversalidad, después poner acción y hacer un mal pacto con los renovadores, y ahora ponerlo. Alberto al borde de la catástrofe política, porque ¿saben una cosa? Si Alberto fracasa hoy, y esto no se aprueba, y entramos en default, de la... de la Rúa, sí, de la Rúa. Según lo que viene, es de la Rúa. Alberto transformado en de la Rúa. Espero que reaccionen, que tomen conciencia, que se den cuenta de lo que están haciendo, que esto no es un show para la tribuna, sino todo lo contrario, que tenemos que actuar con responsabilidad histórica, con sentido patriótico, con un enorme amor por el pueblo, por los trabajadores, por los pobres de este país. Ahí está Guado de Pedro, Carlos Heller. Muchos están esperando a ver qué se hace para poner su voto, pero tanto Guado de Pedro como Carlos Heller están bancando esta mirada. no somos traidores, no somos... no nos vendimos a nadie. Levanten la mirada, por Dios. Cuatro cagadas históricas, o mejor dicho, tres, no comentamos la cuarta hoy. Por favor. Levantemos la mirada y actuemos con mucha grandeza de espíritu. Para mí, más fácil es hacer troco kirchnerismo y batir el parche contra el fondo y salir hoy a la calle. No, muchachos. Ahí hay un camino de crecimiento, de desarrollo sostenido, para generar laburo, para distribuir la renda nacional. Ayer, Alejandro Bercovich, creo que ese 5N salió a cruzarme de que yo era un ingenuo, que hoy las exportaciones estaban en manos del enemigo y que en época... porque, claro, dije que el peronismo era hijo, era hijo de la Segunda Guerra Mundial. Y me dijo que no, que en realidad en esa época existían institutos promotores de la industria, de las exportaciones, del trabajo. Que hoy esas herramientas estratégicas estaban en manos del enemigo, que yo era un ingenuo. No, Alejandro Perido, con todo respeto y todo cariño. No. La verdad que no. Lo que necesitamos es que la FIP, los puertos y la aduana funcionen bien y haya en el gobierno de Alberto una vocación de cobrarle a estos tipos lo que hay que cobrarles y que sea la cierta esa premisa que hoy aparece en las paredes del conurbano. Que la deuda, carajo, la terminan pagando los que la tomaron. Y yo agrego que además se pudran en la cárcel hijos de remil puta. Un gran abrazo para todos que tengan muy, pero muy buen día. ¡Gracias! 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 y viene remontando el Amazonas el grito rebelde del Carioca y viene unirse con su hermano el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. levante tus manos de la revolución América Latina obrera y grite con fuerza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!